hola qué tal amigos y bienvenidos de nuevo al canal mario les saluda y hoy estoy aquí con ustedes para contarles de un curioso ranking que se ha realizado sobre las mejores canchas de centroamérica como no si hay ranking de clubes y clasificación de jugadores pues tiene que haberlo de canchas ahora bien este esta clasificación la ha hecho concretamente un comunicador me parece que es hondureño ya vamos a entrar en detalles pero aparece uno de los estadios salvadoreños el único en este top ten de canchas centroamericanas así que si quieren saber cuál es y de qué se trata quédense hasta el final del vídeo como siempre y bien tenemos aquí a mauricio caguas un periodista director general se describe él de td tv unidos por la pasión es pues sí justamente un periodista hondureño quien está pues muy informado no del acontecer deportivo mundial y en su último valoración este periodista personalmente ojo es a título personal que lo ha hecho ha hecho un ranking de las 10 mejores canchas de centroamérica vamos a ir desde el 10 hasta el número 1 empezando con la del estadio francisco morazán este es un pequeño estadio que está dentro de la ciudad de san pedro sula en honduras en el número 9 está el alejandro morera soto aquí es uno de los pocos estadios de buen nivel que tiene cancha sintética en el número 8 está el estadio maracaná de panamá en el 7 está también panameño el romel fernández que de hecho este es uno de los estadios principales de la región pero que precisamente no tiene el mejor césped aparece el único estadio guatemalteco en el número 6 el estadio verapaz en el número 5 ha colocado el estadio olímpico metropolitano de san pedro sula donde ha jugado la selección hondureña en la casa de ese equipo en la cuarta posición está el ricardo sapriza de costa rica creí que va a estar un poquito más arriba el estadio morado pero al parecer le ganan todavía tres escenarios más uno de ellos con medalla de bronce el estadio independencia que es nicaragüense es el estadio del real estelí también posee cancha sintética y es ahorita justamente el mejor estadio de aquel país y en el segundo lugar la única cancha salvadoreña en todo el ranqueo el estadio jorge mágico gonzález que ya sabemos ha tenido una importante remodelación ya no sólo de infraestructura sino que también a nivel de cancha avalada por cierto por el mismo técnico hugo pérez y por la leyenda mauricio cien fuegos y según este periodista hondureño el mejor estadio de centroamérica o el más bonito es el estadio nacional de costa rica el de la sabana justamente a ver ustedes en la audiencia dejen en la caja de comentarios su propio ranking yo realmente le tengo pocas observaciones a esta clasificación obviamente mauricio caguas habla de estadios bonitos no necesariamente de los que estén mejor equipados o los que la verdad estén con todas las comodidades realmente es algo muy subjetivo y ustedes también pueden hacer su propio ranking yo en lo personal si colocaría un poco más arriba al estadio ricardo saprisa porque realmente si tiene unas comodidades pues importantes me gustaría que por ejemplo apareciera el estadio cuscatlán obviamente o las delicias pero lógicamente creo que en infraestructura todavía queda mucho a deber el cuscatlán lastimosamente pues es un estadio muy viejo está basado en un antiguo escenario deportivo mexicano comparte los planos de hecho con el estadio no camp de león pero ahorita le faltan muchas cosas como para modernizarse y renovarse le falta mucho trabajo y las delicias si es una buena cancha así es ha quedado muy bonita recientemente pero realmente el aforo se ha visto reducido no es un estadio cerrado al completo creo que a nivel de infraestructura le falta mucha inversión todavía y realmente creo que se pudiera hacer todavía más por ese estadio si en algún momento se decide pues renovar cuéntenme ustedes amigos como les digo les invito a hacer su propio ranking ustedes que conocen el fútbol de centroamérica cuál estadio es el mejor a cuál a cuál hace falta cuál quitarían de esta lista yo gustosamente los leo en cuanto ustedes pongan su respuesta y bueno amigos hemos llegado hasta acá con el vídeo les invito a que se suscriban al canal ya que dejen su clic en el botón de la campanita para que estén al tanto de notificaciones y también si les ha gustado este material dejen su like y compartan los amigos y así nosotros nos enteramos de que podamos traerle más de esta información a cada uno de ustedes un saludo a todos hasta la próxima chao un saludo a todos hasta la próxima chao